Música 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 Todo tiene su tiempo, en la vida todo tiene su tiempo, en la vida todo tiene su tiempo, todo está en el tiempo de Dios, tiempo de amar y de reír, tiempo de guerra y de paz, tiempo de trabajar, tiempo de descansar, tiempo de nacer y de morir. Dios tiene siempre el control, y para todo el hasta un tiempo, pero siempre hace el bien, todo lleva su tiempo, como el tiempo de cerrar y conspechar, tiempo de dar amor, tiempo de recibir, todo tiene su tiempo. Música 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 Música